y Cuérdame el culo, no dudame el culo Él tiene que hacer así Dile que se murió, no vete a tu casa Saben que no supe que vaya a los flores Si no hay que irme, puedo tirar en la plaza Aún se haces a mí, que no le guste de tu coa ¡Sí! Pero no está por tú, no te puedo apagar No me quiero enamorarme, porque te cuento un mensaje Me sirve de tener aquí, porque me trataron mal No puedo darme, porque me lo guste de tu coa ¡Gracias! ¡Gracias!